Esa es la quinta edición de la Semana de la Lectura. Este año, bueno, con muchas actividades como siempre, pero un eje, un recorte que es casi anecdótico, que es el vínculo entre mujeres y lectura. Esta es la idea alrededor de eso. Quizá por esto la mayor parte de las invitadas de esta semana son mujeres. Además hay actividades en todas las bibliotecas, los centros culturales, los museos, como siempre, como cada semana de la lectura. ¿Quiénes van a participar en esta quinta edición? Bueno, tenemos como una franja central que va a ocurrir acá en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, a partir de las 6 de la tarde más o menos. En este segmento van a participar hoy lunes Río Platensas, que es un colectivo de escritura de Buenos Aires, que trabaja textos, los retrabaja en pequeñas obras dramáticas. Cuando el Río Suena, que es un colectivo de poetas rosarinas, mañana hay un foro de editoras, mujeres, editoras independientes. El miércoles va a estar, el miércoles que es el Día Internacional del Libro, que es así como el festejo central, va a estar María Rosa Alojo, dialogando con Angélica Gorodischer, escritoras que escriben, lectoras que escriben, escritoras que leen. El jueves viene una escritora brasileña, Lely Almeida, y antes de eso va a estar Jenny Trailes, la actriz, la famosa actriz Jenny Trailes, haciendo un unipersonal a partir de textos, se llama Te Cuento de Narraciones. Y el viernes tenemos lo que es la nueva narrativa contemporánea, la nueva generación, con Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Beatriz Viñoli, Marcelo Britos, dialogando con la gente y hablando de los temas de la nueva narrativa.